Ana José Díaz-Ballart entrevistó al congresista por el estado de Linoise, Peter Roskam, y aquí está la entrevista. Congresista Peter Roskam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hablar sobre el 2014, muchos planes, la Cámara Baja tiene temas aún por abordar. ¿Cuáles son para usted las preocupaciones principales que ve comenzando este año nuevo? Pienso que hay un par de cosas que tenemos pendientes. Número uno, está la idea de seguridad fiscal. En el 2013 no acordamos los presupuestos límites, pero ahora el Congreso, o sea la Cámara Baja y el Senado, tienen que negociar para completar los detalles de los parámetros presupuestales que el congresista Paul Ryan y la senadora Patty Murray negociaron. Esto tomará mucho trabajo, pienso que tendrá un buen resultado y que existe una posibilidad de que llegue a concretarse. También hay mucha ambigüedad en cuanto a la asistencia médica en general. La ley de reforma de salud no ha tenido éxito. Hay que ver los siguientes pasos a seguir en cuanto a la negligencia médica, la reducción de costos a la asistencia médica, y para asegurar que cada uno tenga la asistencia médica que necesita. En el tema de seguros médicos, el 2014 es el primer año en la historia de este país donde un estadounidense será multado si no tiene seguro médico. Usted quiere cambiar alguna de las cosas, sin embargo hasta hay 10 millones de hispanos podrían beneficiarse de estos cambios. ¿Cómo ve usted la necesidad de cambios? Desafortunadamente lo que pasa es que un grupo que no tiene seguro está reemplazando a otro grupo que tampoco tiene seguro, y eso no ayuda en nada. Creo que las imperfecciones de la ley de asistencia médica se reflejan primeramente en la página web, después en las cancelaciones y luego en el dinero que invierte en las primas y deducibles. Pienso que la cuarta cosa que va a pasar es la divulgación inapropiada de la información confidencial. ¿Cuál sería el mejor paso a seguir? Pienso que el país tomó una decisión sobre dos asuntos clave. Número uno, reducir los costos de la asistencia médica. Y número dos, cobertura para la gente con condiciones preexistentes. Estas no se incluyen mutuamente. En cuanto a las condiciones preexistentes, hay formas de financiarlas. No es barato, pero tampoco cuesta 1.8 trillones de dólares cubrir las necesidades de gente que no tienen acceso a la cobertura y que deberían tenerla. Y, congresista, última pregunta. En el tema de la reforma migratoria, el Senado el año pasado aprobó una reforma migratoria integral. ¿Eso murió en la Cámara Baja? ¿Qué podemos esperar para el año entrante? Pienso que hay una buena oportunidad en cuanto a la reforma migratoria. Es algo que todos están de acuerdo y nadie está defendiendo el status quo. Si se ha dado cuenta, nadie está satisfecho con nuestro sistema migratorio. Creo que se reconoce cada vez más que nosotros, como nación, necesitamos inmigrantes. Necesitamos inmigrantes porque hay un índice de natalidad muy bajo en los Estados Unidos. Históricamente, somos una nación formada por inmigraciones y nos hemos beneficiado con la inmigración. La inmigración es la clave de nuestro crecimiento a largo plazo. La pregunta es, ¿cómo se llega a una reforma migratoria razonable? Soy de la opinión que la palabra comprensiva, que ahora se relaciona con casi todo el gobierno federal, se ha desprestigiado ampliamente. El público ha perdido la confianza en la capacidad del Congreso de aprobar grandes cantidades de leyes y de hacer todo lo que ellos prometieron. El mejor ejemplo es la nueva ley de salud. ¿Qué se debe hacer? Pienso que se debe ir por partes. Es interesante que los que proponen la gran reforma migratoria están apoyando el mismo procedimiento. Mi colega Luis Gutiérrez de aquí, de Chicago, y el presidente Obama han estado diciendo lo mismo. Vamos por partes. Pienso que se debe empezar por la frontera. Después el programa de trabajadores temporales y después un programa para trabajadores altamente calificados. Hay que pensar y decir, ¿qué vamos a hacer con 11 millones de personas que quieren estar al día con la ley? Si lo haces en ese orden, puedes atraer gente que no está interesada en la reforma migratoria y hacer que la apoyen cuando sientan que la frontera es la ley.